El director titular del centro, don José Cluces Florido. Vamos ahora, a continuación, en representación de la promoción 2016-2017, pues a escuchar a los alumnos que también tienen cosas que decir. Por eso llamamos a Jesús Guerrero Estrachan Ruiz, de mantenimiento electrónico, Nazaret Rodríguez Ruiz, de proyecto de edificación, Victoria García Gallego y Teresa García Moreno, del segundo bachillerato de Ciencias Sociales, y Victoria Isabel García Crespillo, del segundo bachillerato de Ciencias. Gracias. Buenas noches a todos. Cuando nos encargaron que dijéramos unas palabras en este acto de graduación, la verdad es que nos pusimos un poco nerviosos, nos entraron las dudas. Ahora, ¿qué decimos? No sabíamos cómo ni por dónde empezar. Nunca habíamos hecho nada parecido. Pero, por otro lado, teníamos mucha ilusión de ser los privilegiados en poder subir aquí y contar nuestra corta pero intensa experiencia en este colegio. Bueno, empecemos por el principio. Tras mucho tiempo diciendo que el año que viene me matriculo en algo para poder buscarme una salida laboral y que todos los años, por un motivo u otro, no lo hacía, en 2015 por fin me senté con los papeles en la mano, pensando, bueno, ¿y ahora qué hago? Tras estudiar el mercado laboral y ver las necesidades de las mismas e informándome con familiares y amigos sobre los mejores ciclos y con más salidas profesionales, por fin, después de dos años pensándolo, presenté los papeles. Eché plaza creo que en todos los institutos de Málaga, pero siempre como preferencia a San José, fuese la rama que fuese. Ya os podréis imaginar cuál fue el resultado de la adjudicación. Siempre recordaré el primer día del colegio. Por motivo de trabajo me tuve que incorporar unos días más tarde y quedé con José, un amigo que ya había estudiado en el colegio otro ciclo y casualmente nos habíamos matriculado junto en electrónica. Quedamos en la puerta, ya que no sabía cuál era mi clase y me acompañó hasta el aula, un aula enorme, y yo prudentemente pregunté que si los sitios estaban asignados o algo parecido. Su contestación fue, siéntate donde quieras. Obviamente, y como todo el mundo sabe, los sitios no se asignan, pero cada uno tiene su sitio, así que no me acuerdo a qué compañero le hice la gracia de quitarle su sitio. Rápidamente los profesores me pusieron al día de todo lo necesario y todos los compañeros fueron muy agradables. Parecía que el día iba bien y estaba muy contento en esta nueva etapa, hasta que tuve que ir al baño. Bendito problema el tener que ir al baño. Me fui de excursión en el intercambio de clases en busca del baño. Digo excursión porque no sabía dónde estaba. Iba tan tranquilo que iba mirando el móvil, supongo que algún whatsapp, y me regañaron por el móvil. Por lo que asombrado cogí y me lo guardé. Tras varios minutos volví a la clase sin encontrar el baño, hasta que ya por fin un compañero me lo enseñó. Ya el día no iba tan bien. Después de no encontrar el baño y de llevarme una bronca sin entenderla por el móvil. Ahí no quedó el día, ya que en uno de los intercambios, estando en la puerta de la clase con mi móvil, me vuelven a regañar. Y ya los más veteranos y antiguos del colegio me dijeron que el móvil en el instituto estaba prohibido, así que ya empecé a entenderlo todo y no volví a sacar el móvil nunca más. ¿Te acuerdas de hacer el primer día? ¿Cómo olvidarlo, Jesús? Yo pensaba que mi charla en San José iba a ser gozada unos días porque yo quería entrar a la universidad. Pero se ve que yo tenía otros planes. Bueno, y el bitín de valer el primer día ayudó a quedarme. Y recuerdo los nervios en el recibidor. Era un colegio que no sabía ni dónde tenía que ir, ni a qué hora. Y menos mal que rápido encontré a dos chicas que estaban igual de perdidas que yo. Y volvía después y llegó reina con sus indicaciones. Desde ese momento han pasado ya dos años. Qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Aunque haya pasado tan rápido, no lo hemos desaprovechado ni un solo segundo. Estoy segura de que hablo en nombre de todos cuando digo que hemos vivido millones de momentos muy buenos, como las convivencias, las paellas y barbacoas, excursiones, concursos de robots, además de todas las horas pasadas en las aulas, que seguro que más de una risa nos hemos echado. Y cómo olvidar los desayunos de edificación. Pero todo en esta vida tiene un lado no tan bueno. Las horas de estudio y sufrimiento, los nervios antes de un examen, las noches sin dormir para entregar proyectos... Sin duda, todo esto nos ha ayudado a crecer como personas. Y hoy subimos un escalón más en nuestras vidas. Nos graduamos. Pero no es una graduación cualquiera. Creo que para la mayoría de nosotros es la primera graduación que nos abre paso al mundo laboral. Y todo gracias a este magnífico colegio, al cual puedo considerar mi casa, donde estoy segura de que cada vez que volvamos encontraremos el cariño de una gran familia. Cada uno de nosotros lleva un trocito de este colegio. Y eso es algo que ya nos une para siempre. Tanto Nazaré como a mí nos gustaría dar las gracias a todos los profesores que formáis San José por la ilusión que ponen en su trabajo, el compromiso y el buen hacer de las cosas. En especial a don Ricardo Padilla, que se jubila este año. Atrás queda su primer curso allá en 1981. Y tras sus 36 años de dedicación, se merece un gran descanso. Gracias a don Ricardo por su conocimiento, pasión y entrega. Los próximos alumnos de electrónica no serán auténticos electrónicos, ya que no habrán sufrido ningún padillazo. Y atrás queda su mítica frase de Más fácil no lo puedo poner. No estudiáis nada. Profesores como usted no se olvidan nunca. Para despedirnos, queremos dar las gracias en primer lugar a Pepe Cruze y a su equipo directivo, por la gran labor que llevan cada día en el centro. Y a todos los profesores, por haber aguantado estos dos años nuestras caras de recién levantados, las ganas de escuchar el timbre de salida y de muchas más anécdotas que tanto ellos como nosotros guardamos con tu cariño. Gracias por todas vuestras palabras de aliento cuando nos veníamos abajo, porque con más de uno hay que tener una paciencia infinita. Muchas gracias por vuestra atención. Esto no es un hasta nunca, es un hasta pronto. Yo estudié en San José. Es cierto que un tópico muy usado en este tipo de discursos es el este ha sido el colegio que nos ha visto crecer y cómo hemos madurado hasta hacernos los hombres y las mujeres que somos hoy en día. Sin embargo, en esta ocasión nosotros también podemos decir que hemos visto cómo ha crecido el centro. Nuestra generación ha sido la generación de los cambios en este centro. Cuando entramos con dos añitos, tan solo había un gran edificio con 11 barracones, en los que nos dividieron en seis líneas. ¿Dónde está mi amiga? Nos preguntábamos todos cuando estábamos sentados al lado de un desconocido el primer día. A la hora siguiente, ese desconocido ya era tu amigo, tu primer amigo del instituto. Nuestra generación fue la última que dio clases de ciencias sociales con Maricarmen Conde en la 9, la que disfrutaba de las chufitas que en invierno tanto agradecíamos, las que pasábamos horas y horas ensayando con Sandra y la flauta en la 1. Muchos exámenes después y muchas historias que mejor no contarlas delante de los profesores y de los padres, pasamos a segundos. Y el colegio también crece. Echan abajo los barracones en los que habíamos pasado tantos buenos momentos. Y de repente nos dicen un montón de aulas a las que tenemos que ir trasladándonos según la asignatura que nos tocara. Ya está, esta era la excusa perfecta para pasar más tiempo en los pasillos y después correr hacia clase. Y cuando la profesora nos regañaba, poner siempre la misma excusa. Señor, es que me perdió por los pasillos. De repente apareció aquel gran edificio con sus losetas de colores tan relucientes. Tercero de la ESO y estrenando edificio nuevo. Dejábamos atrás las mesas que también habían hecho hace muchos años los chicos de carpintería, pero que estaban destrozadas por el paso del tiempo y del uso. Y pasábamos a las nuevas mesas y las sillas verdes. No se os ocurra tocar las persianas. Frase que se repetía días y días también durante todo el primer trimestre. Sin darnos cuenta, ya estábamos en cuarto de la ESO. Último año de nuestra enseñanza obligatoria. Y ya entonces miraba atrás y veía a todos los compañeros y amigos que se habían quedado atrás año tras año. Y todo el esfuerzo que, al igual que tú, habían hecho el resto para llegar donde estaban. Difícil elección. Ciencia o letra. Música o plástica. En ese momento ya te separaban de esos compañeros de aula que te habían acompañado durante tres largos años. Los de ciencia en el superlaboratorio con aquellas sillas tan altas que tantos pantalones y camisetas han roto. Los de letra cerca del aula de música o de la de plástica. Aquella que tras varias inundaciones terminaron por cerrar. Los del tecnológico cerca del aula de tecnología, donde lo esperaba Rafael Maldonado. Sus sellos de aceptado o el temido no aceptado. Y ya llegaron las comparaciones de los de ciencia y los de letra. Estos con los del C lo he dado en solo media hora. Tendríais que aprender del C y no hablar tanto. Este examen en el C lo han aprobado todos. Al fin, una orla con la foto de todos tus amigos y compañeros que como tú habían terminado otra etapa de su vida. Algunas siguieron con el bachillerato. Otros optaron por un ciclo. Lo que todos teníamos claro era que sería aquí, en nuestro centro, donde queríamos recibir la mejor preparación posible para nuestro futuro. Los que optamos por un bachillerato desde el primer día por lo menos dos veces a la semana, escuchábamos, chicos, esto no es quinto de la ESO. Esto lo tenéis que tomar en serio que la nota cuenta. Y cuánta razón tenía. Al pasar al segundo dejamos atrás algo que desde el primer día marcó la estancia en el colegio y fue ese maravilloso kiosco que vendía chuches, patatas y bocadillos. Ahí la de carrera que nos hemos dado todos por un bocadillo de lomo con mayonesa. Segundo de bachillerato. Si en primero ya nos advertían de la selectividad y de lo duro que iba a ser el segundo, la realidad se complicó aún más cuando desde los altos cargos de la política empezaron. Selectividad sí, selectividad no. Os tenéis que presentar asignaturas de primero, ahora no. Esta asignatura entra, esta no. Historias ya no son dos sigulares desde la prehistoria. Y un sinfín de complicaciones añadidas a la presión de jugarte tu futuro en tan solo unos pocos meses. Esto provocaba desconcierto y la misma respuesta de los profesores al preguntarle sobre la prueba. Chicos, nosotros sabemos lo mismo que vosotros. Llegó diciembre. Y por fin tuvimos algunas noticias sobre la selectividad. Pau o los mil nombres que ha recibido esta prueba durante todo el curso. Por si os sorprendía, estas noticias no eran de nuestro agrado. Vuelta a cambiarlo todo. Por fin, tras muchos cambios, lo teníamos todo claro. Ahora solo quedaba lo peor. Pasar este mes de mayo que tanto miedo y estrés nos ha causado todo. Habrá probado. Es que llevo cinco exámenes esta semana y ya no puedo más. ¿Cómo me voy a estudiar todo el libro? Hay que destacar las palabras de ánimo de los profesores y lo que tanto repetían. ¿Estáis cansados, verdad? Se os nota en la cara. Pero ya por fin acabó todo. Llegó el final de nuestra estancia en el colegio. Terminaron las clases y los exámenes. Y aquí estamos hoy, con nuestros trajes de gala, celebrando que otra etapa más en nuestra vida ha finalizado. Por supuesto, tenemos que agradecer a todos los profesores y personal del centro el trato y el cariño que han tenido con nosotros durante tanto tiempo. Salud, que siempre lo sabe todo, dónde estaba cualquier profesor, qué papel debíamos entregar. O Manolo, que en tantas ocasiones nos ha sacado un apuro. Sin duda, de algo de lo que no nos arrepentiremos nunca es de haber escogido este centro para formarnos, tanto en lo académico como en lo personal, ya que son muchos los valores que año tras año nos han ido inculcando y nos han hecho convertirnos en lo que somos a día de hoy. Solamente podemos decir gracias. Gracias. Gracias.